Después de eso vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue iluminada con su gloria, Apocalipsis 18 1. A continuación, presentamos la lección número 13. Encendidos con la gloria de Dios. Tópicos del estudio. Las profecías del Apocalipsis revelan lo que se avecina con el fin de que el pueblo de Dios pueda estar preparado para ello. En su carta a la iglesia de Tesalónica, el apóstol Pablo establece claramente el propósito de la profecía, pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas, para que ese día los sorprenda como un ladrón, todos ustedes son hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino vigilemos y seamos sobrios. Primera de Tesalonicenses 5 4 al 6. Tarde o temprano, los acontecimientos finales se producirán. ¿Exactamente cuándo? Exactamente cómo, no lo sabemos. Pero se nos ha revelado lo suficiente. ¿Habrá algún tipo de legislación que imponga la observancia del domingo, en contraposición a la observancia del cuarto mandamiento? Comprender lo que se avecina nos ayudará a prepararnos para el conflicto final entre las fuerzas del bien y del mal. Apocalipsis 18 predice que una confederación de poderes religiosos, políticos y económicos, llamada Babilonia, se unirá en un intento por gobernar el mundo. Pero no hay nada que a Dios lo tome por sorpresa. Según Apocalipsis 18 1 y 2, Dios obrará mediante su Espíritu Santo para iluminar al mundo con su gloria. La gloria de Dios llena la tierra en un momento de oscuridad espiritual, cuando su pueblo, constreñido por su amor, transformado por su gracia y comprometido con su misión, revele al mundo su carácter amoroso mediante su vida y su testimonio. El testimonio de su vida abnegada y la proclamación del mensaje de la bondad, la gracia y la verdad de Dios están en marcado contraste con el egoísmo, el orgullo y las falsedades del sistema de este mundo. Preparación para la crisis final, mantenerse alerta. En primera carta a los tesalonicenses 5 1 al 6. ¿Qué amonestación nos da el apóstol Pablo con respecto a los últimos días de la historia humana? Vigilemos y seamos sobrios, instó el apóstol Pablo a los creyentes de Tesalónica en el contexto de la expectativa por la segunda venida de Cristo. Al hablar de la crisis final, Pablo nos da información importante. 1. Tenemos suficiente conocimiento sobre fechas y acontecimientos. 2. La crisis llegará inesperadamente. Y aunque podría ser una sorpresa para el mundo, no debería serlo para nosotros. 3. Nosotros no seremos sorprendidos porque somos hijos de luz. 4. Debemos mantenernos alerta. Vigilar es estar espiritualmente en alerta. Ser sobrios es tomarnos en serio los tiempos en que estamos viviendo, y enfocarnos en las cosas que realmente importan. En Daniel 2, observa la secuencia de reinos que llegaron y se fueron, exactamente como estaba predicho. ¿Qué debe enseñarnos esto acerca de cuánto podemos confiar en que lo que Dios dice que sucederá verdaderamente sucederá? Pablo nos dice que no durmamos como los demás, cómo mantenernos alerta, en vela, vigilantes. Tal como nos dijo Jesús, sólo podremos estar en alerta y preparados a través de la oración, Mateo 26 40 al 41. Conocer la verdad. En Juan 8 32, 7 17, y 17 17. ¿Qué promesas da Jesús con respecto a conocer la verdad y dónde encontrarla? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Los engaños de la Babilonia espiritual se vuelven universales, porque todas las naciones beberán del vino de sus fornicaciones. El vino representa falsas doctrinas. A los que beben del vino del vino de Babilonia se les confunde el pensamiento. Confunden la verdad con el error, y concluyen que la verdad es un error. El llamado final de Dios a su pueblo es que huya de los errores de Babilonia, y que ande en la luz de la verdad eterna que se encuentra en su palabra. La clave de todo es la Biblia. Mientras la gente se apegue a la Biblia y siga sus enseñanzas, no será engañada en la crisis final, especialmente con respecto al sábado. El mensaje del segundo ángel nos llama a aceptar la verdad y no el error, la escritura, en lugar de la tradición, y las enseñanzas de la palabra de Dios, en vez de los errores de la falsa doctrina. El mensaje del tercer ángel, que sigue a los dos primeros ángeles, presenta una advertencia contra la marca de la bestia. En las profecías bíblicas, una bestia representa un poder político o religioso. La bestia que sube del mar en Apocalipsis 13 y 14 proviene de Roma como un sistema mundial de adoración. Finalmente, este poder romano extenderá su influencia sobre el mundo entero, y dará lugar a un movimiento para unir la Iglesia y el Estado. El objetivo será lograr la unidad mundial en un momento de agitación económica, catástrofes naturales, agitación social, crisis política internacional y conflicto global. Satanás introdujo errores en la Iglesia, aún antes de la caída del Imperio Romano, como base de la doctrina católica y ortodoxa. Cuando la Biblia se levantó con fuerza en la Reforma, se siguieron aceptando algunos de estos errores. En el siglo XIX se incorporó un poder aún más osado, el espiritismo. Y, finalmente, Estados Unidos tomará la delantera en esta confederación global. A merced de dos grandes errores, el de la inmortalidad del alma y el de la santidad del domingo, Satanás someterá a la gente bajo sus engaños. Mientras el primero pone el fundamento del espiritismo, el segundo crea un lazo de simpatía con Roma, de las manos con el poder romano, y bajo la influencia de esta triple alianza Estados Unidos marchará, en las huellas de Roma, y pisoteará los derechos de la conciencia. La única forma de enfrentar los errores de Satanás es abrazar la verdad, estudiando la Biblia, para conocer a aquel que es la verdad, y obedecerle. Recibir poder. La oración y el estudio de la Biblia nos preparan para proclamar el mensaje final. Pero esto no es suficiente. Necesitamos el poder que desciende del cielo. La expresión griega exocia, es la que usó Jesús para expresar el poder que acompañaría a los discípulos, y a los 70 cuando fuesen a proclamar el Evangelio, Mateo 10 1, Lucas 10 19. Jesús los envía con poder divino para que sean victoriosos en la batalla entre el bien y el mal. Este poder es otorgado por el Espíritu Santo. El pueblo que proclama el último mensaje tiene unas características definidas. 1. Se mantienen unidos a Cristo por la oración. 2. La Biblia es su único credo. 3. El Espíritu Santo es su única fuente de fortaleza. Las grandes profecías del último libro de la Biblia, revelan un movimiento que surge de un chasco por voluntad divina, para proclamar el mensaje final de Dios al mundo. Apocalipsis 14 describe una iglesia mundial que abarca todo el mundo con las buenas nuevas del Evangelio eterno. Dios ha levantado a un pueblo en el tiempo del fin para que se apoye sobre los hombros de los grandes reformadores del pasado, con la Biblia como su único credo, Cristo como su única fuente de salvación, el Espíritu Santo como su única fuente de fortaleza, y el regreso de nuestro Señor como la consumación de todas sus esperanzas. ¿Quién obtiene la victoria? En Apocalipsis 4 11, 5 12, 19 1, y 21 26. ¿Qué palabras se relacionan con la gloria de Dios que llena la tierra según describe Apocalipsis 18 1? El gran conflicto entre el bien y el mal en el universo también tiene que ver con el honor o la reputación de Dios. Satanás, un ángel rebelde, ha declarado que Dios es injusto, que exige adoración pero da poco a cambio. El maligno declara que la ley de Dios restringe nuestra libertad y limita nuestro gozo. La vida, la muerte y la resurrección de Jesús derribaron ese mito. El que nos creó se sumergió en este pozo de serpientes de este mundo para redimirnos. En la cruz, él respondió a las acusaciones de Satanás, y demostró que Dios es a la vez amoroso y justo. El pueblo de Dios del tiempo del fin, cautivado por su amor, preocupado por su honor, revela su gloria, un carácter amante y abnegado, ante un mundo egocéntrico e impío, y la tierra se ilumina con la gloria del carácter de Dios, en Éxodo 33, 18 y 19. ¿De qué manera Dios le reveló su gloria a Moisés? ¿Cuál es la gloria de Dios? La gloria de Dios es su carácter. La tierra se llenará de la gloria de Dios cuando nosotros estemos llenos del amor de Dios, y cuando su amor redentor transforme nuestro carácter. Revelar su amor en nuestra vida personal revela su gloria y su carácter al mundo. No hay ninguna gloria en nosotros mismos por nuestras buenas obras, por nuestra justicia, ni por nuestra bondad. El mensaje de la justicia de Cristo resonará de un extremo de la tierra hasta el otro para preparar el camino del Señor. La gloria de Dios es la que termina la obra del tercer ángel. Elena de Guay también escribe, ¿qué es justificación por la fe? Es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre, y hace por el hombre lo que éste no puede hacer por sí mismo. No hay ninguna gloria en nosotros mismos. Toda la gloria es de Dios. El cordero inmolado. Como otros símbolos e imágenes, en Apocalipsis hay una imagen que aparece una y otra vez a lo largo del libro. ¿Cuál es esa imagen y qué representa? ¿Cuál es el significado del simbolismo del cordero, y por qué aparece tantas veces en el libro de Apocalipsis? Por supuesto, como dicen las palabras introductorias del libro, esta es una revelación de Jesucristo. Y no sólo un cordero, sino un cordero muerto, Apocalipsis 5 6, 12, 13 8, es decir, Jesucristo crucificado. Esto es el alma y el corazón no sólo de toda la Biblia, sino del libro de Apocalipsis y del mensaje de los tres ángeles. No podemos ser fieles a nuestro llamado, no podemos hacer la obra para la que Dios ha suscitado a esta iglesia, a menos que tengamos al cordero, al cordero inmolado, a Jesús crucificado, como sacrificio por nuestros pecados, como el punto focal de nuestro mensaje. Es decir, en medio de las imágenes de las bestias peligrosas, de un dragón que hace guerra, de las plagas, de la persecución y de la marca de la bestia, el cordero, el cordero inmolado, permanece como el centro de atención. Y sólo él, lo que él hizo, hace y hará por nosotros antes de que todo esto termine es, en última instancia, la razón del mensaje de los tres ángeles. Jesucristo crucificado es el mensaje central de los tres ángeles, del libro de Apocalipsis y de toda la Biblia, Apocalipsis 5 12. No convenceremos a nadie por nuestra pureza, nuestra obediencia, o nuestro conocimiento de la verdad. Si Jesús no es el centro de nuestro mensaje no hay victoria posible. Nadie será rescatado del error. Nadie resistirá en la crisis final. Sólo Jesús debe ser exaltado y mostrado ante el mundo, y la gloria de Dios llenará toda la tierra. El mensaje no será llevado adelante tanto con argumentos como por medio de la convicción profunda del Espíritu de Dios. Los argumentos ya fueron presentados. Sembrada está la semilla, y ahora brotará y dará frutos. Es tiempo de que el carácter de Dios sea revelado en nuestra vida y su gloria llene toda la tierra. Dios te bendiga.